¿Por qué podemos mantener un gobierno sin deuda? ¿Por qué podemos pagar la inmensa deuda que heredamos? Porque somos un gobierno austero, porque somos un gobierno ordenado. Ahora, no sé dónde estaban tantos miles de millones de pesos que hoy destinamos a cada área gubernamental. Hoy destinamos, solamente, no voy a hacer un comparativo de nada, pero el campo se destinaba a 300 millones. Hoy destinamos más de mil, mucho más de mil. Seguridad pública, salud, todas las áreas gubernamentales, pero a ver, somos un gobierno ordenado. No estamos pidiendo a la federación dinero para pagar nuestros salarios de fin de año, nuestros aguinaldos. No estamos pidiendo, pagamos ordenadamente nuestras deudas, estamos al corriente de toda esa inmensa cantidad de millones de pesos mensuales que se pagan. Estamos haciendo negociaciones para renegociar la deuda. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.